Hemos acordado una tarea compartida en dirección fundamentalmente a la capacitación, al establecimiento de un sistema de formación continua, a partir de lo que ustedes saben que ha significado la recuperación de YPF. Esto ha significado, entre otros temas, la generación de un espacio y de una actividad que va a tener un alto componente de generación de empleo. Y esto va a requerir, dado que va a ser un empleo de calidad, un empleo que va a requerir de nuevas calificaciones y competencias, trabajar desde ahora para que ese fuerte incremento de la actividad cuente con trabajadores calificados permanentemente, tanto los que hoy están ya trabajando en el sector petrolero, como los que se vayan incorporando. Los trabajadores alcanzados por este acuerdo van a ser más de 10.000. El fortalecimiento de centros de formación profesional van a ser 5 o 6 repartidas en las provincias petroleras. Pero además nos hemos propuesto que la tarea de formación y capacitación alcance fundamentalmente a aquellas poblaciones o aquellos sectores que fueron afectados por el proceso de privatización que se llevó adelante en los años 90 y donde generó enormes bolsones de pérdida de empleo y de crecimiento de la exclusión. Este convenio es muy importante para YPF, es una muestra más de un programa que es clave, que es el hecho de buscar la productividad y buscar el trabajo de una manera conjunta con los sindicatos, el gobierno nacional e YPF. Como mencionaba anteriormente, estuve en el campo, en Loma de la Data particularmente, hace dos días y cuando vemos toda la actividad que estamos generando, uno de los mayores retos que tenemos por delante es la capacitación de nuestra gente, la capacitación de gente nueva que requerimos para ejecutar el plan, un plan que apunta al autoabastecimiento del país, un plan que requiere de gente capacitada en el metier del petróleo que es sumamente importante y que hace la productividad de nuestras tareas.